Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, capítulo vigésimo noveno, la caza del equipo. El más preocupado de los cuatro amigos era, por supuesto, D'Artagnan. Aunque D'Artagnan en su calidad de guardia fuera más fácil de equipar que los señores mosqueteros que eran señores. Pero nuestro cadete de Gascuña era, como se habrá podido ver, de un carácter previsor y casi avaro, aunque también fantasioso hasta el punto, explicad los contrarios, de poderse comparar con Portos. A aquella preocupación de su vanidad D'Artagnan unía en aquel momento una inquietud menos egoísta. Pese a algunas informaciones que había podido recibir sobre la señora Bonacie, no le había llegado ninguna noticia. El señor de Treville había hablado de ello a la reina. La reina ignoraba dónde estaba la joven mercera y habría prometido hacerla buscar. Pero esta promesa era muy vaga y apenas tranquilizadora para D'Artagnan. Atos no salía de su habitación. Había decidido no arriesgar una zancada para equiparse. Nos quedan quince días, les decía a sus amigos. Pues bien, si al cabo de quince días no he encontrado nada mejor, si nada ha venido a encontrarme, como soy buen católico para romperme la cabeza de un disparo, buscaré una buena pelea a cuatro guardias de su eminencia o a ocho ingleses y me batiré hasta que haya uno que me mate, lo cual, con esa cantidad, no puede dejar de ocurrir. Se dirá entonces que he muerto por el rey, de modo que habré cumplido con mi deber sin tener necesidad de equiparme. Portos seguía paseándose con las manos a la espalda, moviendo la cabeza de arriba abajo y diciendo, sigo en mi idea. Aramis, inquieto y despeinado, no decía nada. Por estos detalles desastrosos puede verse que la desolación reinaba en la comunidad. Los lacayos, por su parte, como los corceres de Hipólito, compartían la triste pena de sus amos. Mosquetón hacía provisiones de mentrugos. Bacín, que siempre se había dado a la devoción, no dejaba las iglesias. Planchet miraba volar las moscas y grimó a que la penuria general no podía decidir romper el silencio impuesto por su amo, lanzaba suspiros como para enternecer a las piedras. Los tres amigos, porque, como hemos dicho, Atos había jurado no dar un paso para equiparse, los tres amigos salían, pues, al alba y volvían muy tarde. Erraban por las calles mirando al suelo para saber si las personas que habían pasado antes que ellos no habían dejado alguna bolsa. Se hubiera dicho que seguían pistas, tan atentos estaban por donde quiera que fueran. Cuando se encontraban, tenían miradas desoladas que querían decir «¿Has encontrado algo?». Sin embargo, como Portos había sido el primero en dar con su idea y, como había persistido en ella, fue el primero en actuar. Era un hombre de acción aquel, digo Portos, digno. Tartagnan lo vio en su día encantinarse hacia la iglesia de Saint-Dieu. Y lo siguió instintivamente. Entró en el lugar santo después de haberse atusado el mostacho y estirado su perilla, lo cual anunciaba de su parte las intenciones más conquistadoras. Como Tartagnan tomaba algunas precauciones para esconderse, Portos creyó no haber sido visto. Tartagnan entró tras él. Portos fue a situarse al lado de un pilar. Tartagnan, siempre sin ser visto, se apoyó en otro. Precisamente había sermón, lo cual hacía que la iglesia estuviera abarrotada. Portos aprovechó la circunstancia para echar una ojeada a las mujeres. Gracias a los buenos cuidados de Mosquetón, el exterior estaba lejos de anunciar las penurias del interior. Su sombrero estaba ciertamente algo pelado, su pluma descolorida, sus blocados algo deslustrados, sus puntillas bastante raídas, pero a media luz todas estas vagatelas desaparecían y Portos seguía siendo el bello Portos. Tartagnan observó en el banco más cercano al pilar donde Portos y él estaban adosados una especie de veldad madura, algo amarillenta, algo seca, pero tiesa y altiva bajo sus cofias negras. Los ojos de Portos se dirigían furtivamente hacia aquella dama, luego mariposeaban a lo lejos por la nave. Por su parte la dama, que de vez en cuando se ruborizaba, lanzaba con la rapidez del rayo una mirada sobre el voluble Portos y al punto los ojos de Portos se ponían a mariposear con furor. Era claro que se trataba de un manejo que hería vivamente a la dama de las cofias negras porque se mordía los labios hasta hacerse sangre, se arañaba la punta de la nariz y se agitaba desesperadamente en su asiento. Al verlo, Portos se atusó de nuevo su mostacho, estiró su segunda vez su perilla y se puso a hacer señales a una bella dama que estaba junto al coro y que no solamente era una bella dama, sino que sin duda se trataba de una gran dama, porque tenía tras ella un negrito que había llevado el cojín sobre el que estaba arrodillada y una doncella que sostenía el bolso bordado con escudo de armas en que se guardaba el libro con que seguía la misa. La dama de las cofias negras siguió a través de sus vueltas la mirada de Portos y comprobó que se detenía sobre la dama del cojín de terciopelo, del negrito y de la doncella. Mientras tanto Portos jugaba fuerte, guiños de ojos, dedos puestos sobre los labios, sonrisitas asesinas que realmente asesinaban a la hermosa desdeñada. Por eso, en forma de mea culpa y golpeándose el pecho, ella lanzó un hum tan vigoroso que todo el mundo, incluso la dama del cojín rojo, se volvió hacia su lado. Portos permaneció impasible, aunque había comprendido bien, pero se hizo el sordo. La dama del cojín rojo causó gran efecto, porque era muy bella, en la dama de las cofias negras que vio en ella un rival igualmente peligroso. Un gran efecto sobre Portos que la encontró más hermosa que la dama de las cofias negras. Un gran efecto sobre D'Artagnan que reconoció a la dama de Meun, de Calais y de D'Euphras, a la que su perseguidor, el hombre de la cicatriz, había saludado con el nombre de Milady. D'Artagnan sin perder de vista a la dama del cojín rojo continuó siguiendo los manejos de Portos, que le divertían mucho. Creyó adivinar que la dama de las cofias negras era la procuradora de la calle Osaux, tanto más cuanto que la iglesia de Seldeu no estaba muy alejada de la citada calle. Adivinó entonces por inducción que Portos trataba de tomarse la revancha por la derrota de Chantilly, cuando la procuradora se había mostrado tan recalcitrante respecto a la bolsa. Pero en medio de todo aquello, D'Artagnan notó también que su rostro no correspondía a las galanterías de Portos. Aquello no era más que quiméricas ilusiones, pero para un amor real, para unos celos verdaderos, ¿hay otra realidad que las ilusiones y las quimeras? El sermón acabó. La procuradora avanzó hacia la pila de agua bendita. Portos se adelantó y, en lugar de un dedo, metió toda la mano. La procuradora sonrió creyendo que era para ella, por lo que Portos hacía aquel extraordinario, pero pronto y cruelmente fue desengañada. Cuando sólo estaba a tres pasos de él, éste volvió la cabeza, fijando de modo invariable los ojos sobre la dama del cojín rojo, que se había levantado y que se acercaba seguida de su negrito y de su doncella. Cuando la dama del cojín rojo estuvo junto a Portos, Portos sacó su mano toda chorreante de la pila. La bella devota tocó con su mano afilada la gruesa mano de Portos, hizo, sonriendo, la señal de la cruz, y salió de la iglesia. Aquello fue demasiado para la procuradora. No dudó que aquella dama y Portos estaban requebrándose. Si hubiera sido una gran dama se habría desmayado, pero como no era más que una procuradora, se contentó con decir al mosquetero con un furor concentrado. —¿Eh, señor Portos, no me vais a ofrecer a mí agua bendita? Al oír aquella voz, Portos se sobresaltó como lo haría un hombre que se despierta tras un sueño de cien años. —¡Eh, eh, señora! —exclamó él—, sois vos. ¿Cómo va vuestro marido, mi querido señor Coquenag? ¿Sigue tan pícora como siempre? ¿Dónde tenía yo los ojos que no os he visto siquiera en las dos horas que ha durado ese serbón? —Estaba a dos pasos de vos, señor —respondió la procuradora—, y no me habéis visto porque no teníais ojos más que para la hermosa dama a quien acabáis de dar agua bendita. Portos fingió estar apurado. —¡Ah! —dijo—, ¿habéis notado? Hay que estar ciego para no verlo. —Sí —dijo displicentemente Portos—, es una duquesa amiga mía con la que tengo muchos problemas para encontrarme por los celos de su marido y que me había avisado que vendría hoy solo para verme a esta pobre iglesia en este barrio perdido. —Señor Portos —dijo la procuradora—, tendrías la bondad de ofrecerme el brazo durante cinco minutos. Hablaría de buena gana con vos. —Por supuesto, señora —dijo Portos—, guiñándose un ojo a sí mismo como un jugador que ríe de la víctima que va a hacer. En aquel momento D'Artagnan pasaba persiguiendo a Milady. Lanzó una ojeada hacia Portos y vio aquella mirada triunfante. —¡Vaya, vaya! —se dijo a sí mismo, razonando sobre el sentido de la moral extrañamente fácil de aquella época garante. Ahí hay uno que fácilmente podrá equiparse en el plazo previsto. Portos, cediendo a la presión del brazo de su procuradora como una barca cede al gobernalle, llegó al claustro de Saint-Monglaire. Pasaje poco frecuentado, encerrado por molinetes en sus dos extremos. No se veía por el día más que mendigos corriendo o niños jugando. —¡Ah, señor Portos! —exclamó la procuradora cuando se hubo tranquilizado de que nadie extraño a la población habitual de la localidad podía verlos ni oírlos. —¡Vaya, señor Portos, estáis hechos un conquistador, según parece! —¡Yo, señora! —dijo Portos engañándose. —¿Y eso por qué? ¿Y las señas de hace un momento? ¿Y el agua bendita? Pero por lo menos es una princesa esa dama con su negrito y su doncella. —¡Os equivocáis, Dios mío, no! —respondió Portos. —Es simplemente una duquesa. —¿Y ese recadero que la esperaba en la puerta y esa carroza con un cochero de lugosa librea que esperaba en su pescante? Portos no había visto ni el recadero ni la carroza, pero con su mirada de mujer celosa la señora Coquenag lo había visto todo. Portos lamentó no haber hecho a la dama del cojín rojo princesa a la primera. —¡Ah, sois un muchacho amado por las hermosas, señor Portos! —prosiguió suspirando la procuradora. —Pero —respondió Portos—, comprenderéis que con un físico como el que la naturaleza me ha dotado no dejo de tener aventuras. ¡Dios mío! ¡Que pronto olvidan los hombres! —exclamó la procuradora alzando los ojos al cielo. —Menos pronto que las mujeres —respondió Portos—, porque, en fin, señora, yo puedo decir que he sido víctima. Cuando herido, moribundo, me he visto abandonado a los cirujanos. Yo, el vástago de una familia ilustre que me había fiado de vuestra amistad, he estado a punto de morir de mis heridas primero y de hambre después en un mal albergue de Chantilly, y eso sin que vos os hayáis dignado responder una sola vez a las ardientes cartas que os he escrito. —Pero, señor Portos—, murmuró la procuradora, que se daba cuenta de que, a juzgar por la conducta de las mayores damas de su tiempo, había cometido un error. —Yo, que había sacrificado por vos a la condesa de Peñaflor, lo sé. A la baronesa de señor Portos, no me abruméis. A la duquesa de señor Portos, sed generoso. —Tenéis razón, señora. Además, no acabaría. —Pero es que mi marido no quiere oír hablar de prestar. —Señora Coquenar, dijo Portos, acordaos de la primera carta que me escribisteis y que conservo grabada en mi memoria. La procuradora lanzó un gemido. —¡Ay! Pero es que, además, dijo ella, la suma que pedíais prestada era algo fuerte. —Señora Coquenar os daba preferencia. No he tenido más que escribir a la duquesa de... —No quiero decir su nombre, porque no sé lo que es comprometer a una mujer, pero lo que sí sé es que yo no he tenido más que escribirle para que me enviase 1500. La procuradora derramó una lágrima. —Señor Portos, dijo. —Os juro que me habéis castigado de sobre que, si en el futuro os encontráis en semejante paso, no tendréis más que dirigíos a mí. —Dejémoslo, señora, dijo Portos como sublevado. —No hablemos de dinero, por favor. Es humillarte. —Así que no me amáis ya, dijo lenta y tristemente la procuradora. Portos guardó un silencio majestuoso. —¿Así es como me respondéis? —¡Ay, comprendo! Pensad en la ofensa que me habéis hecho, señora. Se me ha quedado aquí, dijo Portos poniendo la mano en su corazón y apretando con fuerza. —Yo la repararé, mi querido Portos. —Además, ¿qué os pedía? —prosiguió Portos con un movimiento de hombros lleno de sencillez. —Un préstamo, nada más. —Después de todo, no soy un hombre poco razonable. Sé que no soy rica, señora Coquenar, que vuestro marido está obligado a sangrar a los pobres litigantes para sacar unos pobres escudos. Si fueseis condesa, marquesa o duquesa sería distinto, y en tal caso no podría perdonaros. La procuradora se picó. —¿Sabed, señor Portos, dijo ella, que mi caja fuerte, por muy caja fuerte de procuradora que sea, está quizá mejor provista que la de todas vuestras remilgadas arruinadas? —Doble ofensa a la que me hacéis entonces, dijo Portos, soltando el brazo de la procuradora de debajo del suyo. —Porque si vos sois rica, señora Coquenar, entonces no hay excusa que valga en vuestra negativa. —Cuando digo rica, prosiguió la procuradora que vio que se había dejado arrastrar demasiado lejos, no hay que tomar la palabra al pie de la letra. —No soy lo que se dice rica, pero vivo holgada. —Mirad, señora, dijo Portos, no hablemos más de todo eso, os lo suplico. Me habéis despreciado. Entre nosotros la simpatía se apagó. —¡Qué ingratos sois! —Ah, encima podéis quejaros, dijo Portos. —Idos, pues, con vuestra bella duquesa. Yo no os retengo. —Vaya, por lo menos no está tan seca como creo. —Veamos, señor Portos, una vez más la última. ¿Aún me amáis? —Ah, señora, dijo Portos con el tono más melancólico que pudo adoptar. —Justo cuando vamos a entrar en campaña, en una campaña en que mis presentimientos me dicen que seré muerto. —¡Oh, no digáis esas cosas! —exclamó la procuradora estallando en sollozos. —Algo me lo dice. Continuó Portos poniéndose más y más melancólico. —Decid mejor que tenéis un nuevo amor. —No, os hablo sinceramente. Ningún nuevo amor me conmueve, e incluso siento aquí, en el fondo de mi corazón, algo que había por vos. Pero dentro de quince días, como sabéis o quizás no sepáis, esa fatal campaña empieza. —Voy a estar muy preocupado por mi equipo. Luego voy a hacer un viaje para ver a mi familia en el fondo de Bretaña para conseguir la suma necesaria para mi partida. Portos notó un último combate entre el amor y la avaricia. —Y como continuó, la duquesa que acabáis de ver en la iglesia tire sus tierras junto a las mías, haremos el viaje juntos. Los viajes, como sabéis, parecen mucho menos largos cuando se hacen acompañado. —¿No tenéis ningún amigo en París, señor Portos? —dijo la procuradora. —Creía tenerlo, dijo Portos, adoptando su aire melancólico. Pero he visto claramente que me equivocaba. —No tenéis, señor Portos, no tenéis, prosiguió la procuradora en un transporte que le sorprendió a ella misma. Venid mañana a casa. Vos sois hijos de mi tía, por tanto mi primo. Venís de Noyón, en Picardía. Tenéis varios procesos en París y estáis sin procurador. —¿Habéis retenido todo esto? —Perfectamente, señora. Venid a la hora de la comida. —Muy bien. Y manteneos firme ante mi marido, que es marrullero, pero a sus 76 años. —¿76 años? ¡Diablo! ¡Hermosa edad! —repuso Portos. —La edad madura, querréis decir, señor Portos. Por eso el pobre hombre puede dejar mi viuda de un momento a otro. Continuó la procuradora lanzando una mirada significativa a Portos. —Afortunadamente, por contrato de matrimonio nos hemos pasado todo al último que viva. —¿Todo? —dijo Portos. —Todo. —Ya veo que sois una mujer precavida, mi querida señora Coquenag, dijo Portos, apretando tiernamente la mano de la procuradora. —¿Estamos, pues, reconciliados, querido señor Portos? —dijo ella, haciéndome lindres. —Para toda la vida, replicó Portos con el mismo aire. —Hasta la vista, entonces, traidor mío. Hasta la vista, olvidadiza mía. Hasta mañana, ángel mío. Hasta mañana, y ama de mi vida.